Hemos estado hablando en nuestras entregas precedentes de los edificios, es decir, del continente, pero ha llegado el momento de hablar del contenido, es decir, de hablar de los monjes. Y para ello nos vamos a apoyar en un interesantísimo artículo que escribió el profesor José Sánchez Herrero de la Universidad de Sevilla, partiendo de la imagen del monje entre el clero secular durante la Edad Media. Y comienza, pues, haciéndose una serie de preguntas, que son las siguientes. La imagen del monje. El monje. ¿Qué monje? O mejor, ¿qué monjes? Porque entre finales del siglo X y finales del siglo XV, época de la que tendría que hablarse mucho, aparecen, y también se podría decir que desaparecen en la historia hispana, varios tipos de monjes. El pre-benedictino, inclusive parece que se podía hablar también del isidoriano. El pre-benedictino, el pre-benedictino propiamente dicho, el cluniacense, el cisterciense, el canónigo regular, el cartujo, y hasta el nuevo monje de la Baja Edad Media, el jerónimo, o el renacido monje benedictino de la congregación de Valladolid. Como nuestra meta será centrarnos en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, nos vamos a centrar fundamentalmente en los benedictinos y en los cistercienses. Pero no podemos olvidar que el clero secular puede tener una imagen concreta o definida de él, o mejor dicho, ¿qué relación tuvo en un momento determinado el monje con el clero secular a partir del siglo XV, mediados del siglo XV? Bueno, pues entonces, hay una especie de bloque genérico que se llama el monacato repoblador, que es múltiple en cuanto a modos y reglas, es abundantísimo, es fundamental para el mantenimiento de la vida cristiana y la organización de la iglesia local, en sus momentos y en etapas sucesivas entre los siglos VIII al XI. Aparece, como hemos dicho, nos vamos a centrar en los benedictinos, que eso, la benedictinización del monacato hispano, aparece en el siglo X, y los cistercienses, o mejor dicho, la llegada o el auge de las fundaciones cistercienses en España, aparecen desde 1130 o 1200 hasta 1230. La primera gran época del monacato hispano había terminado, pues en torno a los años de la celebración del IV Concilio de Letrán, en 1215, y habrá que esperar a las reformas promovidas por Juan I, para que los monjes vuelvan a tener cierta importancia y cierto flujo en la vida religiosa hispana. Todos reconocemos que hay dos etapas perfectamente diferenciadas, que es la época anterior a los reyes católicos, y sobre todo la importancia que tienen los monjes a partir de los reyes católicos, pero eso será motivo de un repaso un poco más detenido. Bueno, el primer asunto es la implantación de la regla benedictina, con la variante de la posibilidad de seguir los monjes castellanos leoneses, la regla de San Isidoro. Es este un tema que no entra en el conjunto y sobre todo porque lo que pasa es que en 1055 se celebró el Concilio de Collanza de los Obispos y Abades de los Estados de Fernando I y sus actas han llegado en una doble versión, la portuguesa y la castellana. El Abad, como jefe del cenobio, del monasterio, merece una atención especial por parte de los concilios, porque el Abad no debía ser ni simoníaco, ni recibir su investidura de manos de laicos, y era también obligación del Abad hacer cumplir la regla en su monasterio a todos los monjes, no permitiendo que hubiera monjes irregulares. Algunos Abades, que eran negligentes en esta obligación, pues eran depuestos según el Concilio de Sahagún en 1121. Las cualidades que debían adornar a los monjes vienen determinadas por lo que estableció en su momento la Reforma Gregoriana. El primer tema que cronológicamente aparece repetido en los concilios es el caso del monje o de la monja, que abandona su monasterio y vuelve al siglo como el perro vuelve a su vómito. He mencionado a las monjas porque dedicaremos una atención especial a los monasterios dúplices, porque es una figura muy interesante y sobre todo muy poco conocida. En este sentido, los concilios condenan a quienes devastan o roban los monasterios, o a quienes roban, injurian, maltraten, castiguen, prendan, hieran o maten a algún monje. Y además de todos estos temas generales, en los concilios se trataron otros de carácter general y algunos particulares relacionados con algún determinado abad o con un determinado monasterio. Los monjes consagrados que fueron obispos diocesanos, la influencia de las órdenes religiosas, monásticas y canónicas en los cabildos catedrales, los obispos organizadores de los monasterios de sus diócesis y los abades depuestos. Es decir, que toda la legislación conciliar en esta primera época, entre 1017 y 1215, las podemos resumir en lo siguiente. Los monjes y sus cualidades, los concilios atentos a la situación hispana en concreto, pero siguiendo también la reforma gregoriana y los tres primeros concilios lateranenses, censuran tres tipos de monjes. El monje que abandona el convento y vuelve al siglo, hecho que parece por las repetidas condenas de los concilios algo abundante. El monje que tiene trato con mujer extraña, que intentaba matrimonio legal. No olvidemos que el orden sacerdotal no constituía en aquel momento impedimento dirimente de matrimonio. Sobre todo se refería al monje concubinario. Una situación que debía de abundar, pero que hemos de entenderla dentro del contexto de aquella época, según el profesor Sánchez Herrero. Porque hace mención especial de uno de los más importantes poemas de debate de la España del siglo XIII, es la disputa de Elena y María, en el cual las protagonistas son dos mujeres amantes de un clérigo y de un caballero, y en el que sale victoriosa la amante del clérigo. Y por fin, el monje ordenado o consagrado simoníacamente. El otro tema estudiado con grandes consecuencias e implicaciones fue la existencia de una especie de minidosis, diócesis monástica dentro de las diócesis seculares, que dio lugar a muchos y largos litigios entre el clero secular y cuyas causas fueron la sumisión o exención del obispo diócesano, los límites jurisdiccionales, la presentación de los clérigos para las parroquias, el cobro de diezmos, la atención espiritual de la minidiócesis, la atención a la vida espiritual y material de los propios monjes, no recibiendo a los ajenos ni dedicándoles, sino prestando la atención y la defensa de las personas y bienes propios del monasterio que ocupaban. Es decir, se ocupaban de sus asuntos y no les preocupaban tanto los asuntos de los demás. Para concluir este apartado voy a hacer una somera relación de los monjes que llegó a haber en la Alta Edad Media. Habíamos hablado de los cistercienses y hay que añadir, claro, los cluniacenses, los seguidores de la Orden de Cluní. Es esa diferencia conocida por todos entre, no enfrentamientos, sino digamos entre las diferencias entre los seguidores de Cluní y los seguidores de Chitó. Luego están los premostratenses que tuvieron siete monasterios y aparecen en la historia entre 1145 a 1200 y los canónigos regulares de San Agustín que se hicieron presentes por todo el norte y el centro peninsular y algunas de cuyas casas han llegado hasta nuestros días, pero cuyo auge se dio ante el siglo XII y el siglo XIII. Entonces, dicho esto, pues pasaremos en próxima entrega a referirnos de cómo vivían, qué comían y sobre todo lo más importante, qué horario tenían especialmente los monjes de la primera etapa, desde luego antes del siglo XII. Que tengáis buena tarde.